Música ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Qué sentís cuando tú te discriminas por ser genio? El día de mañana, si te arrepientes de cómo has vivido o del camino que elegiste tomar, ya no hay marcha atrás Después de todo, solo somos eso Experiencias que gozamos o que nos prohibimos experimentar solo por temor Música 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 ¡Eh! ¡Se callan! No les estoy pidiendo que sean mejores que ellos. Les estoy pidiendo que sean los mejores de ustedes mismos. Así que vamos a salir a la cancha y vamos a ganar este partido. Si algo aprendí de ese año, es a lanzar siempre. Como si corres el último segundo del partido. Como si fuese mi única y mejor oportunidad. ¡Suscríbete al canal!